Listo, juego Trucha, trucha a la izquierda Chequen bien a la izquierda Hay que tratar de llegar a la casa azul Hay que pegarlos tantos Vas, vas, vas Mira, alguien puede ir por acá Bueno, yo me voy por acá Me voy por abajo Avancen 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 por flanco derecho Todo despejado, pegado a la barranca Avancen, avanzamos a la casa azul Acá por la barranca, al lado derecho Estoy un poquito abajo, ya me dispararon Quiere decir que ya me vieron No los tenemos muy lejos Poncho Acá por la derecha Empiezo a avanzar más para acá Trabajo a la derecha A la derecha Diamos acerca de los Me tienen a fuego ¿Me tienen a fuego? ¿Qué pedo? ¿Ustedes no los siguen enfrente? No Veo avance por el lado izquierdo El lado izquierdo en la capillita Atrás de la capilla Van hacia la casa Ok, se están cargando de aquel lado Para con ustedes No se están cargando de aquel lado izquierdo Si están cargando de aquel lado izquierdo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.